En el marco del XI Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, que se realiza en el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, su presidenta, Ebe de Bonafini, inauguró las jornadas con la presencia del vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y el periodista, Víctor Hugo Morales. Muchas veces el discurso dominante es eso, un discurso dominante, y no es ciencia, y nos lleva por caminos que nos hacen mal como sociedad y como pueblo, como pasa con la ciencia económica. La teoría económica que se enseña en las facultades es una teoría que más que ciencia, es una ideología de las clases dominantes. Y por eso... Es por eso que muchas veces las cosas no se pueden hacer de otra forma u otra manera, hasta que aparecen procesos políticos como el que trajo Néstor Kirchner, como el que lleva adelante nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Procesos políticos donde aparecen con claridad dos de las más fuertes enseñanzas para mí de las madres y de EVE, que son, primero, no tenemos miedo, y segundo, nosotros apostamos a la vida y a lo que está por venir, no al fracaso y al pasado, con alegría, con fuerza, con seriedad, pero apostamos a poder modificar y cambiar la realidad. La realidad no está para explicarla, está para modificar aquellas cosas que no nos gustan y que nos ofenden, y a eso nos invita la presidenta todos y cada uno de los días, y eso tiene que ser este congreso también. El marketing puede cambiar muchas cosas, pero Mauricio, algunas no las va a poder esconder nunca, algunas cosas no se pueden esconder. Y me parece que el tema de los mafiosos lo tiene bastante más cerca a él que a cualquiera de nuestro espacio político. Hay un proceso de transformación en la Argentina que no se va a poder, nadie va a poder detener, porque quedan al descubierto todos los días, que sepan que este proyecto político tiene un solo liderazgo, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, y a los 40 millones de argentinos, empujando muy, muy fuerte atrás para seguir transformando este país. Así que, felicitaciones Ebe, felicitaciones a todos, muchas gracias, con mucha energía, porque la Argentina nos necesita a todos en un proyecto colectivo, inclusivo, y para los 40 millones, para los que piensan como nosotros, y para aquellos que piensan distinto también, porque este país, como dice la presidenta, es de los 40 millones. Muchas gracias y a trabajar muy fuerte, todos, todos juntos. ¡Fuerza Argentina! Nadie puede hacer política si no tiene pasión. Tenemos la obligación de, pese a todo y contra todo, estar bien. El enemigo que tenemos es muy duro, es muy difamador. Pero, ¿cómo estaremos haciendo las cosas de bien si le jodemos tanto? ¡Qué va! ¡Qué va! Más nos pegue el enemigo, más seguro que vamos a ganar todas las elecciones que vengan. Lo más hermoso que nos puede pasar, es que tengamos esperanzas. No hay nada más lindo que soñar y tener esperanzas. Y un país que tiene esperanzas es porque hay un proyecto, un proyecto nacional y popular, que nos tiene que incluir a todos, que nos incluye a todos. Es mentira que hay que repetir a cada rato que el proyecto tiene que ser inclusivo. El que no se siente incluido, es porque la verdad está mirando la televisión de Tinelli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!